Gerardo Gordillo, Selección Nacional Mayor de Guatemala. Bueno Gerardo, estamos en la semana final de lo que es el reinicio de la CONCACAF, de las Naciones. Yo creo que para nadie es un misterio. ¿Ilusiona saber que vuelve la actividad de la selección gubernamental? Sí, claro que nos ilusiona. Son dos partidos más importantes, como lo hablamos hoy entre nosotros. Es los dos partidos más importantes que se juegan después de mucho tiempo. Se juega algo muy importante, como es el paso a la Copa Oro, también a la Liga A y posteriormente también tener una chance para poder participar en la Copa América. Así que es una gran oportunidad de volver a Guatemala donde debe de estar, que es en el plan el más top de la confederación. ¿Lo mejor que de ustedes depende de todos esos objetivos? Exactamente, de nosotros depende. También es muy lindo poder jugar por algo. Después de mucho tiempo volver a reunirnos con la misma ilusión, se siente esa calidad y esa intensidad de selección nacional que debe de ser diferente a lo que hacemos en nuestros clubes. Así que es realmente muy contento y con mucha ilusión. ¿Son dos rivales que no son planes? No, son rivales que vienen creciendo, pero no hay por qué desmerecer lo que ha hecho Guatemala, lo que tiene que hacer Guatemala, lo que nos venimos preparando para ello. Así que venimos con mucha ilusión para que las cosas nos hagan bien. Gerardo, en lo personal, ¿cómo llegas a esta ronda final de la liga? Llego al 100%. Realmente vengo en un nivel bastante bueno. Entonces, realmente solo pienso en lo positivo, que es que estoy sano, que estoy al 100% y dispuesto por si el técnico me necesita. ¿Esto se decide distintamente de pinturar su frente? ¿El partido se juega desde que se inicia la competencia? Realmente todo nos lo jugamos desde que se terminó el último partido. Este grupo está muy comprometido, tiene realmente muchas ganas de que las cosas salgan bien. Así que por eso estamos con esa ilusión. ¿Es mejor al licente que se cierra en casa? Sí, le hacemos un llamado a toda la oficina para que pueda venir, para que esté con nosotros, para que nos acompañe. Que realmente nos vamos a necesitar, como lo dije cuando llegué a suelo guatemalteco. Y nada, esperamos que el primer partido se pase como se espera, que debemos de ganar. Y después, bueno, pensar en el segundo. ¿Cómo afrontar el partido contra él? ¿Ese tiempo es huyano ya? Va a ser un partido realmente muy físico, con pocas oportunidades, donde va a ser muy trabado en medio campo. Es lo que yo veo, es lo que yo analizo, pero obviamente nuestro cuerpo técnico tendrá que hacer su mejor plan para que nosotros lo podamos desarrollar de la misma manera.